¡Opa! Eso sí, de repente ¡Escenas del capítulo anterior! Está desfasado ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Y ahora sí arranca el capitulazo! ¡Mirá! ¡Todo prendido fuego! ¡Es el momento cuando Mike escapa! ¡Del laboratorio! ¡De quién sabe lo tenían atrapado ahí! ¡Pero quiero saber qué es Mike! ¿La izquierda o derecha? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡Izquierda! ¿Qué tiene en el cuello? ¿La corona? Tiene la corona de trulino enganchada en el cuello ¡Sacame! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Que viene a atraparlo! A ver ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Chiquitín! ¡En el bosque! ¡Sí! ¡Vete a estar en el bosque! ¡Ahí no te puede encontrar nadie! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Recuerdos! ¡No, no! ¡Empezó terrible este capítulo! M-I-K-3 Mike ¡Ja! ¡Ja! Tenía razón Y ahí está aquel A-V-E-R A-K-L-A No, aquel ¡Ja, ja, ja! ¡Y se despertó! ¿Quién es esa mano? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Dijo! ¡Es una creación de un laboratorio! ¡Maldita sea! ¡Dónde está! ¡Corre Mike! ¡Más rápido, chicos! ¡Y sacate la corona del cuello! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡A qué! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Aka 314! ¡Aquela! ¡Y el ratoncito! ¡Es extraño! ¡Pueden comunicarse con el ratón! ¡Pero no pueden controlarlo! ¡El experimento! ¡Es un fracaso! ¡Tenemos al sujeto listo para la prueba energética! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está listo! ¡Solo falta intentar! ¡No! ¡Estos es Treasure Teens! ¡Ay! ¡Escapá! ¡Escapá! ¡Chiquitín! ¿Dónde te puedo defender? ¡La ciudad! ¡Vamos! ¡Sigue recordando! ¡La prueba energética le van a hacer! ¡Mirás a todo con curitas en la cara! ¡Sus patitas! ¡Sus manitos atadas! ¡Y le van a dar leche acción! ¿Quién será ese malvado? ¿Cómo será su cara? ¿Lo pincharon? Pensé que no le iban a atravesar la aguja. ¿Cuánto indica el medidor ahora? ¡Veinte mil! ¡Y ahí se pone un coloco! ¡Tres mil! ¡Cuarenta mil! ¡Eres asemasiado! ¡Puta barranquia! ¡Ay, llegó la ciudad! ¡Tenés que ir a buscar a algún amigo o algo! ¡Escondete! ¡Adelante con la operación! ¡Rajadle! ¡Parece que hubo una afición! ¡Este produce energía, pero no se regenera! ¡Doctor, se muere! ¡Ah, mira! ¡Era pelado! ¿No le puso anestesia? ¡Claro! ¡Pobrecito! ¡Pátano! ¡Sal de aquí, pibes! ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Pero por qué tiene la corona en la cabeza? Si es el pasado, ¿por qué tiene la corona en la cabeza? ¿Antes era de él la corona? ¡Uf! Y ahí le quedó ganchada en el cuello ¡Oh! ¡Lo tocó todo! ¡Se pudrió! ¡Y aquella! ¡Murió la explosión! ¡Cuidado con la banana! ¡Sí, es una banana! ¡Hambre! Bueno, ¿qué va a hacer? ¡Cuando hay hambre no hay banana dura! ¡Papel también! ¡Lo que venga! ¡Dale! ¡Sí! ¡Otra banana más! ¡A comer! ¡Y no le pasa la comida por la corona en el cuello! ¡Ay! ¡Mira a Roberta! ¿Estás solo? ¿No puede ser? ¡Ayúdalo! ¿Te ayuda? ¡Ay! ¡Su cabeza! ¡Mejor así! ¡Aquí la tienes! ¡Tu coronita! ¡Tienes hambre! ¡Tienes hambre! ¡Quiero comerla! ¡Ay! ¡Un sanguchito! Acá es cuando se le transforma la cara, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Ah! Porque era un segundo así Era un microsegundo que corzó el tipo para confundirnos ¡Qué troll este Mike! ¿Quieres comer algo más? Aquí no tengo más comida Bueno, vamos ¡Vamos señora! ¿Sí? ¡Lléveme a mi casa! ¡Lléveme a su casa! Digo Si te ofrecen comida e ir a la casa de alguien, no vayas Es muy peligroso Pero bueno, en este caso Mike Tiene hambre, está solito en la calle La chica parece buena Mira, encima le ofrece que le dejan la comida afuera ¡Uy! ¡La panza como le hace! ¡Está vibrando esa panza! ¡Sí! ¡Vale! Entonces vamos ¡Uy! ¡Qué cabrón como loco! No estamos lejos Ah, pero es la casa de Trolli que vive con Trollino, entonces ¿Sí? ¡Qué facha Trollino! ¡Por Dios! ¡Mira ese pelo! Obviamente, es de noche, te puede pasar algo El médico dijo que tienes que descansar Y te trajo un perro, encima está Roberta Que llena la casa de mascotas ¿Te ha seguido hasta aquí? Ah, mira Lo he invitado yo ¿Verdad que sí? ¿Bonito? ¿Invitado? ¿Por qué no? ¿No podemos tener un perro ahora? ¡Eh! ¿Y por qué no? Tiene que cortarse el pelo Porque tú tienes que cuidarte y tomar tus medicinas Y descansar ¿Quién va a encargarse del perro? Tú No te estás encargando de mí Pues ahora tendrás a alguien a quien cuidar Cuando no estés cuidando de mí No, no, no No le estarás diciendo en serio Muy en serio Siempre quise tener un retorno ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Se pinchó! ¡Se pinchó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para de una vez! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No! ¡El papel no se come! ¡Pobrecito! Esto es una camita para ti Esto es una camita para ti ¿Entiendes? No le gusta esa camita a él Buenas noches, M1 ¿M1? Es lo que ponía en su collar M1K3 ¡Tiene miedo, pobrecito! Dejaremos la luz encendida Lo que faltaba Me encanta la campera de Trolli, ¿eh? ¡Y encontré el hueso! ¡Es el dibujo de la comida! ¡Oh, mía! ¿Estará bien? Sí, mujer Es la primera noche ¡Trolli, no, no! ¡Qué bonito! ¡Guau, guau! ¡Qué ocurre! ¡Tiene miedo! ¿Tienes miedo? Tráelo a dormir ahí Con vos ¡Ja, ja, ja! A mí me llegan a meter a un perro en la cama así Les doy una patada a los dos ¿Qué? No me lo puedo creer ¡Pobrecito! El diario estrella de Mario ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio El rey está desaparecido Mira ¿Qué va a pasar con este país? ¡Ay, no! ¡Tíralo, tíralo! ¡Afuera! ¡Afuera, perro! ¿Quiere jugar? ¿Será que después Willy Perro también crece como Mike? ¿Y anda caminando así todo por la vida? ¡Fuera! Le arrojó la pelota creo que a la casa del vecino ¡Esa! ¡Qué rápido que es! Y claro Es muy rápido Mike Pero qué loco que la corona era de Mike Yo pensé que era de Trollino la corona Y después se la heredaba Pero ya la tenía de chiquitito ¡Ja, ja! ¡Quiere entrar! ¡Ay! Too much love No vi quién creó la serie esa La novela que están mirando Y tiene un póster Un cuadro ahí de Minecraft Tiene Ya le gustaba el Minecraft a Trollino Y tiene también la placa de un millón de suscriptores ¡Guarda, eh! Ya era youtuber Trollino No, cambió la tele ¡Uy, el pelado! ¿Le tiene miedo a las inyecciones y a los científicos malvados? Mira quién viene ahora Es Ultra Rex Ya estaba la serie de él ¿Cuántos años que estará en esa serie de Ringing Team? Y van a dejar a la Raquel ¡Ay, no! ¡Qué pesado perro! ¡Por Dios! Sí, te reentiendo Trolli Te reentiendo ¡Eh, no! ¡No! ¡No encontré el huevo! ¡No encontré el hueso! ¡No encontré la sandía! ¡No encontré nada! ¡Estaba muy atento! ¡No! ¡No necesito! ¡Necesito el capítulo siguiente! ¡Por Dios! ¡No me dejen así! ¡Díganme cuándo va a salir! ¡Que me muero! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto duró este capítulo? ¡Diez minutos! Bueno, me encantó Muy bueno Pero quiero ver más Quiero seguir entendiendo más La historia de estos años que estuvo Trollino Con Mike Crack ¿Qué pasó con Roberta? Y quiero saber más de la historia De qué es también Mike Crack Que apenas nos mostraron un poquito Que estaba en un lugar ahí Con unos científicos Y nada Déjenme en sus comentarios A ver qué les pareció el capítulo Si les gustó A mí me encantó Me encantan capítulos con Trollino Trollino me fascina Ojalá que vuelva a revivir En algún momento Tiene que revivir No me lo puedo dejar muerto Y bueno Espero que les haya gustado ¡Nos vemos!